... Quisiera deciros que durante esos años que investigué en Pardellas, en una aldea de Lugo perteneciente al Ayuntamiento de Friol, a 30 kilómetros de mi domicilio, como digo en el libro, durante todos esos años me encontré todo tipo de fenomenología en aquel lugar. Evidentemente alguien me preguntará, ¿y usted vio, como dice Aurea, a la santiña? No, yo no la vi, Aurea tampoco, tiene casi 90 años como digo, y últimamente me refería a que no quisiera morirse sin verla, lo que vio su hermano y el amigo de su hermano y los otros niños en aquella época. Creo que tiene que ser sincera, que ella ha ido allí muchas veces y ella nunca vio nada, o sea, es una persona muy objetiva, y lo único que se ha evitado a narrar es las experiencias que vivió en el año 1949 junto con el resto del pueblo y con los niños y con la cura que acompañaba a los niños al principio de las apariciones. Es muy probable, una alta probabilidad, si se tiene en cuenta lo que se expone aquí, de que no se trate de la Virgen María entendida como un personaje histórico madre de Jesús de Nazaret, sino de que se trate de otra cosa, muy diferente, que está mucho más allá de los campos de la religión, muy por encima, muy por detrás, y cuando digo muy por detrás, es muy por detrás en los milenios, muchos milenios más atrás. Comienza esto, muchísimos. Y la pregunta es la siguiente, en Fátima la Virgen da unos secretos a los niños, les habla, pero resulta que Francisco Marto no puede oír lo que dice, y se lo tienen que explicar suprime su hermano después, porque él ve la imagen, pero la ve mover los labios, no la oye. Un fenómeno muy corriente, por otra parte, y otro tipo de apariciones muy desconocidas que también se le hagan aquí. Y la Virgen pide a Fátima que se reza el rosario. Pero es que en Lourdes la Virgen no pidió que se reza el rosario. Y hoy es el santuario donde no más rosario se reza. Es decir, la Iglesia en el año 1917, en Fátima, lo que hace es, dada la situación política, económica y social de Portugal, tratar de arrimar un poco que la persona que se está apareciendo en Fátima, bueno, pues dado el mensaje que no va en contra de la religión católica, sea la Virgen María. En Lourdes, pues prácticamente 60 años antes de Fátima, 1848, la imagen que se aparece al principio es difusa, de tal manera que Bernadette le llama a la cosa, le dice a sus padres, he visto la cosa, que Akeró se llamaba en el diálogo patua del rascopi, y en ahí porque se habla allí. Entonces Akeró en una cosa, difusa. Después toma forma de persona en días sucesivos, y aparece ya una mujer que al principio sonríe, mueve los labios, pero Bernadette no oye nada. Esos son puntos que la gente no conoce. El gente dice, Fátima, si le apareció, empezó a hablar, no, no es verdad, al principio no hablaba. No hablaba. Y en Lourdes hay fenómenos o situaciones grotescas, que todo haría sospechar, y considerado por la Iglesia, así fue en su momento, y con un buen tino ahí la Iglesia sí estaba ahondando un poco, dentro de lo que era la doctrina de la fe, de quién podría estar detrás, y en la misma pregunta que hago yo aquí, se la hacía el obispo de la zona de Lourdes, en aquella época. ¿Quién puede estar detrás de esto? Porque le dice a Bernadette, oye Bernadette, pero si te está diciendo la Santísima Madre de Dios que comas hierba, no puede ser la Santísima Madre de Dios. Y ella, no sabemos si imbuida por el espíritu de esa entidad, o por qué, una chica con muy pocos espíritus le dice, sí, pero tenemos que tener en cuenta que también nosotros comemos lechuga. Es decir, es una situación un poco grotesca, pero la Iglesia tenía dudas al principio, porque la niña siempre le llamó a Perón la cosa. Cuando toma forma de persona le llama la señora, y cuando le dice al final, de una manera extrañísima, en los últimos días del mes de marzo, de cómo se llama, después de insistir desde el 11 de febrero, que cómo te llamas y cómo te llamas, y no le responde y no se lo dice, a finales de febrero le dice, más adelante te diré cómo me llamo. Porque la niña le llevaba un papel, tinta y una pluma para que escribiera su nombre, y la gente que estaba allí veía que alargaba el brazo para donde no había nadie, y le estaba diciendo que escribiera su nombre, porque le habían dicho que le hiciera. Y ella le responde que no es necesario escribir. Y esa es la clave. ¿Por qué no es necesario escribir? Entonces, le diré, te diré mi nombre más adelante. Y qué curioso, elige el día 25 de marzo para decirle quién es. Nosotros lo que necesitamos, cuando investigamos una cosa así, es que la propia entidad nos diga quién es. Bueno, pues el 25 de marzo. Curiosamente, festividad de la anunciación del ángel Gabriel Amonía, y esta es la clave de este libro, ella le dice su nombre, pero después de preguntárselo cuatro veces y mantenerse en silencio una hora después de la cuarta vez que se lo preguntó. Eso es extrañísimo. Y al final le dice que yo soy era Inmaculado Concepción. En el dialecto Gastón Pirena, que significa que yo soy la Inmaculada Concepción. Cuando empiezas a ahondar hacia atrás, te das cuenta que en la Edad Media hay multitud de casos de una aparición de este tipo que afirmaba ser la Inmaculada Concepción o la Inmaculada Simplemente. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.